¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Hola! ¿Cómo estáis? Aquí estamos después de mucho tiempo En VRChat Y aquí estoy yo, soy Lu O sea, sí, de verdad que soy yo, no soy el de Fortnite No, no, fijaos, ¿veis la nariz? Pues soy yo, no tengo nariz grande Pues eso es, aquí estoy yo, fijaos Ah, ah, os robo todo el oxígeno Bueno, aquí estamos en VRChat Y aquí estoy probando Esto, que es la cámara para los Posedores de las gafas Y puedo hacer como rollo selfie, ¿sabes? Y aquí estamos, tengo hasta un croma virtual ¿Sabes? Y yo para presentar el vídeo Pues quería hacerlo en esta ocasión así Sin utilizar la cámara mía Para verme el jeepeto, pero como tengo el jeepeto tapado Pues digo, oye, vamos a hacerlo así En esta ocasión, vamos a ver que se cuece Porque cada vez VRChat ahí, menos, menos, menos Gente, está bajando, está bajando, ¿sabes? Claro, el náquen murió Y ya pues el VRChat, yo que sé Vamos a ver que se cuece en veranito En VRChat, porque con esta calor No sé quién está por ahí Vamos a ver Matrix Matrix, this is Matrix What the fuck Oh yeah, boy, kawaii Mira cuantas estrellitas Que guapo esto, tío Hey, hello, hello Haz un selfie, a selfie Do you like, ¿quieres un selfie? Manuel, ¿estás ahí, Manuel? ¿Estás aquí? Manuel 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 no está Ojo, 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 ojo Mira, mira, esto de aquí Es una persona, tío Eres una persona, tío Correcto ¿Y qué haces? ¿Te vas a empotar ahí? Claro Pues venga, empótate Quiero verlo Estoy aquí con el palo selfie Y es que estoy haciendo una cosa muy amorfa, ¿sabes? Estás como flau, total Además que tienes unos buenos animes A ver, voy a mirarlo Tienes unos buenos animes ahí ¿Puedo coger uno? Sí, claro No, 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 no está, tío Hostia Mucho mejor No puedo, tío Si es que es imposible No puedo Joven macho Mira, Minecraft 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 Vente, vente, vente Minecraft Con la espada ¿Y esa espada? ¿Es mía? ¿Qué cojones? Claro, pues estoy ahora Me quedo loco ¿Cómo? Venga, va, ponte, va, ponte Vamos a hacer una foto, tío Así, así, así Pero, pero, pero Levanta la mano Sí, no puedo ¿Cómo no puedes? ¿Cómo no puedes? O sea, que pasa Claro, como eres de Minecraft Ajá Ahí, kawaii Tenemos la subr ¡Ah, hombre! Que sabes hablar Yo pensaba que no podías hablar, tío Bueno, y no hay nadie más aquí O sea, esto ha muerto, ¿verdad? Ya no hay nadie aquí, ¿no? Un momento, chicos Porque he visto algo, ¿eh? He visto algo He visto algo por la playa Vámonos ¿Me mola este formato? A ver Es diferente, ¿no? Es diferente Pero ahora lo quito Eh, 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 eh Ah, hay gente aquí Hola, Argan Argan ¿Qué tal? Vente, vente Me gustaría hacerme foto con la gente Mira, mira, mira Hazte un selfie aquí Ah, chete ¡Ah, jajaja! Ya, levanta las manos Así 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 ¿Cómo lo ves, subeón? A ver Quieto, no te muevas Ahí he estado Ahí he estado Bueno, ¿qué? Cuéntame ¿A qué te dedicas? ¿Qué? A nada ¿A nada? O sea, es verano Y no has hecho nada Hasta ahora No he hecho nada Increíble, pues nada, chicos Este chico no ha hecho nada Bueno, aquí tenemos Vente para acá, vente para acá ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ven, ven, ven Hola, buenas Hola, buenas Agáchate, agáchate Ven, ven aquí Agáchate, agáchate Pérate, es que ¿Y cómo me agacho, tío? Pues agáchate Yo me he agachado Y me puedo agachar O sea, me levanto Y me agacho Pérate, me agacho De la bandera de los mortales Hostia, ahí estamos Ahí estamos Bueno, este chico es Aquí tenemos mucha gente Y una chica ¡Oy, oy, 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 oy! Sí, mucha gente Muchísima gente Tírate, hay muchísima gente Sí, sí, sí Hay mucha gente Se ha petado, se ha petado de gente Ay, ya se acabó la cámara Se acabó la cámara Voy a quitarla Narisa ¿Qué? ¿Estudias o trabajas? Estudio ¿En qué curso? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Pero cómo que por qué? Perdón Tío, ¿de qué me suena Lu? No me acuerdo Que estoy resfriado Mi cabeza está mala ¿No sabes quién es Lu? ¡Oh, tienes ojos en realidad! ¡Wow! Mil campanas suenan ya ¿Tienes ojos en realidad? ¡Joder! ¡Hostia! ¡Eh! Me falta llegar al nivel 85 para ser como tú, Elber ¿Tienes este baile? A ver No, pero lo hago ahora mismo Un momento ¿Cómo? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Si tienes este baile? No, no, no lo tengo Lo intento ¿Y este? A ver No, no, no No, no, no No, no, no Yo tengo el de ponerme así con la... Con esto, con la L de Loser No me sale la L de Loser, tío ¡Ay, ay, ay! Y ahora me empoco con las piernas Y ya está, eso es lo que me sale Bueno, contadme, ¿qué pasa? Esto está muy muerto Esto se llega a su fin, ¿no? Sí, tío, todo lo que empieza con... Sí Sí, pero, ¿qué hora es? Ah, las cuatro Esto, las ocho Se peta, ¿no? Se llena Sí, esto se peta a las ocho Eso mola, eso mola Pero siempre y cuando el B6 No sé Porque, madre mía, tío Anda que no da miedo con la cara que tiene Hola Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal vuestras notas? ¿Bien o qué? Mmm... Perfecto Next, next Next question Pasa palabra, tío Este hombre se está emocionando ¿Qué? ¿Por qué se emociona? Se está quieto ¡Mira a este! ¿Dónde vas? ¿Qué pasa es el sol y el snake? ¿Qué? ¿Dónde vas tú, pájaro? ¡Ah, que su casa va a un fantasma! ¿Qué dice? ¡No! Eh, Lu, pero ¿qué haces aquí? No me digas que, en serio, es él Me gusta tu gata, está muy bueno ¿Te gusta, no? A ver cuando sale en el Fortnite Sí, sí, sí A ver qué... Pero ¿qué hace Nanache ahí? ¿Por qué la profanas, Lu? Toma, toma, toma Quédate... ...traumaticado de por vida ¡Pero, no! ¡No! ¡A la venta de fútbol se la está probanando, Lu! ¡No! Bueno, aquí antes había... ¡Una pelota, tío! Una pelota de fútbol No, de fútbol no es, pero bueno Algo es algo Oye, pues mira, yo las pelotas de... De estas, de... De la piscina Las llenaba un cuarto de... ¿La pelota? Las llenaba un cuarto De agua Y... Yo jugaba a fútbol con ella porque con agua... ...llegaba mucho más lejos, fíjate A tomar por saco, ¿ves? Eso con agua se puede hacer Dale with it, bro Ah, pero si le caía a alguien en la cabeza, ¿qué le pasa? Pues... ...traumatizado de por vida Durante toda la verano Lu, te dedico a esto For you For me Hostia, una guitarra dentro de tu boca, tío Me quedo loco Coño Despacito Yeeeh despacito Nananananana kadaranadananana Si te he pedido un beso, vendamelo Porque te he pedido un beso... Nananananana Jajajajaja Suficiente cringe ¿Qué? Suficiente cringe ¿Cómo suena? ¿Cómo van a tener una cámara selfie Dentro de... De este juego, tío? El cual ya... ¿Qué le pasa a este juego que... que esta muriendo yo no veo ninguna cámara y mira que verano tio con el pepino en la mano si si ah si has visto la cabra que cabra hay una cabra donde mira ojo hay una cabra voy a hacer una foto con esa cabra no es una cabra humana a ver si llego lanzando los doritos ahi lets go ahi 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 despacio anda el carajo lu que preferi el modo hardcore correr escalando prefiero intentarlo pero bueno como estoy con la manda de la sub r no se si lo conseguire a ver no creo que pueda porque hay un muro tu puedes lu hay una cornisa ahi pero hay este modo hardcore pero entonces como lo vas a conseguir vamo 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 mira como lo consigo y se hace ruido confia en tu poder lu no se pero hay un muro asi que me da que lo consigo vamo aprovecha el bug tira del cable ve que lo consigo oye cogedme las manos en la ventana en la ventana pero que ventana si no la veo aqui esta oh yes lo consegui tio oh dios mio perdona me he liao voy vamo 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 aqui aqui a ver a ver a ver la cabra no 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 que hace una foto con la cabra yes kawaii cabra yes espera 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 asi se ve la cabra y salimos nosotros hombre pero tu no hayas muerto ya que da vida un momento 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 coño que da miedo tocarte mira mirad mire cuando habla es que tiene hay que mantener silencio observa shhhh jajajajaja buenisimo Shhhhhh Hostia que te ha pasao? Que has hecho? Que ha? Que? Eres tu? La que ha hecho que muriese el meme Los ha matao Los han matao tio Mira te enseño como se mata un Ugandanackers de verdad Vamos a ver Hostia Pero porque lo has hecho eso? Oh! Abuela Oye no tienes calor? Con el calor que hace ya ultimamente Y me ha robado Te imaginas el sepai Que es? Que haces tio? Pero tio que eres Wario disfrazado de Wario Wario me quiero tener instinto Que dices tio? Loquisimo voy a dar yo Pero bueno pero bueno hostia Wow Pero mira que esta liando Me voy a caer me voy a caer solo viendo esto Nooo No me la quiero comer eh Nooo Va por mi Hostia Tengo una pregunta cual es tu color favorito? Ehhh Yo creo que el azul Si me gusta el rojo tambien Vale Es que me gusta los dos colores Pero la azul la azul Mira Hostia 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 Azuras Que dices? Pero bueno te has transformado a un super guerrero azul Y como te gusta el azul vamos a iluminar todo azul hombre Lo estoy flipando Donde mira si esta bien el baile Dale a la S A la S muchas veces A la S para que? Ah para colarme en el mapa no? Aaaaaaah Ya se mamur Lo siento pero a mi no La nueva pelicula que salio De esta de los Novegadores Si te digo que no la he visto ¿Te crees? Te voy a hacer un spoiler sin hacer test Nooo No me ha dado el spoiler eh Este es el de fornite no? Jajaja Pero a ver Escuchame En que cosa se esta moviendo Oh como mola Gapisimo se desintegra Ooooo No me asustaste wey Que comes que comes que comes para que quiere saber que no se dice así se dice para que quiere saber esos jaja saludos es un chicle ya se nota ya oye pero esperate tú no estuviste en el club spanish grabando hace mucho tiempo ya pues sí vale una vez una vez me grabaste cuando yo llevaba un vegeta y un tipo estaba gritándote en la cara que que si eras una youtuber china se le iba la pinza empezaba a gritarte en la cara no me acuerdo pero ok que tienes en tus manos se va algo raro ahí la rosa está no ron no es trapito no no soy chan 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 mira te imaginas que pepito estuviese estremeando le hago así y le bloquean el streaming eh lu que esto tiene una canción con la flauta a ver que flauta eh ojo a ver la flauta eh ahhh ala 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 espera espera que esto cuesta eh tres dos uno krik krik ¿quieres ver algo divertido? coge esto Oh mola 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 a ver coge esto si 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 espérate no lo lanzes no lo lanzo mira Muy bonita la canción, eh Vale, lanza Lo más fuerte que puedas Vale, 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 ok Hostia, ahí, ahí, con el nyan card Ok, estoy listo, eh Cuando queráis, eh Contad vosotros Cuando quieras tú, que es el que lanza En realidad es cierto 5, 1, 2, 3 ¡A la mierda! Madre mía, tío Con que rainbow Tío, que calor hace, tío Mira el agua No quiero... ¿Por qué? ¿Por qué me veo a mi mismo? Hostia, que guay, me veo a mi mismo Me veo a mi mismo sentado Me veo a mi mismo ¿Qué está pasando? No te salgas de ahí Porque si no te vas a caer al vacío Vale, vale, vale ¡Ojo! Me veo a marear ¿Qué me he pasado? ¿Por qué me veo así yo? ¿Por qué me veo con el cuello torcido yo? ¿Qué me está apuntando? A la verdad No Estoy trancado ¿Dónde estoy? Hola ¿Qué haces ahí? No lo sé ¿Cómo me salvar? Socorro Me callo ¿Quién se monta aquí? Mira que se monta otra persona ¿Dónde queréis ir? A ver si puedo mandar ahí arriba A ver si puedo mandar ahí arriba Venga ¿Dónde coño? No lo he mandado 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 Te va a gustar como lo lanzo Me ha encantado Solo que he vomitado 5 veces ¿Se lo ha vomitado 5 veces? Sí Pues venga la sexta ¡Oh! Un placer Volveré a pasar aquí A ver si la presión que hay entre Esto está de nuevo diferente Nunca os olvidéis Pum pum y pum pum ¡Antes! Jμε posto A ver si Ay Agora ¡Nope! 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 ¿Nope? ¡Nope! ¡Nope!